Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Claro que es urgente, por eso te hice venir. Bueno, se trata de uno de los prostíbulos de Gaitán. ¿Prostíbulos? ¿Prostíbulos? ¿Y cuándo te interesa el prostíbulo? Me interesa Gaitán. Bueno, parece ser, me han contado, que Gaitán está recibiendo gente del exterior. Chicas, rumanas, creo. Y quiero que me averigües si tiene arreglos con la policía. Ah. Perdón, ¿a qué viene esto? ¿Qué te hizo Gaitán a vos? A mí nada. Pero tiene la nuera de Jano. La tiene secuestrada. Todo eso para hacer saltar a Jano. Ah, ¿y vos qué querés? ¿Hacer saltar a Gaitán o ayudar a Jano? Ayudar a Jano. Ah. ¿Por qué siempre pensás tan mal de mí? No, no pienso mal de bolas, pero qué... ¿Les puedo servir algo? No, 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 no. No, 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 paro. Yo ya me estaba yendo, ¿eh? Bueno, cualquier cosa entonces me avisas, ¿sí? Sí. Tu marido te dice que cada día está más linda o más preciosa, ¿eh? Ajá, a veces. A veces. Chao, chao, chao. Chao. Mentirosa. Todas las mañanas te digo que estás linda. ¿Qué es lo que Enzo te tiene que averiguar con tanta urgencia? Ah, no. Sobre una inversión que tengo que hacer. Quiero que me averigüe datos, antecedentes, antes de concretar. No, no, no es importante. ¿Le colgó la galleta a Josemi? Eso es lo que dice Isa. Pobre mi amor. Pobre mi hijita. Debe estar desesperada si Mora está suelta. Mantenila suelta un buen rato y cerca de Amador. Gracias. ¡Isa! ¡Cosilera! No está Isa y no sabemos a dónde fue. ¿Por qué lo avisa cuando se va? Yo sé. Tomate, Vanessa. Se fue a la verdulería hace como una hora. Andá a buscarlos. Está tan loco. Yo me tengo que ir a la panadería. ¿Tiene abono? ¿Quién? Es clienta. Pero no paga. No, perdón. Dame el vaso. Perdón. ¿Qué querés? No me trates mal, Amador Heredia. Porque yo voy a estar acá mientras mi hija trabaje acá. Y si no te gusta verme acá, ya sabés lo que tenés que hacer. Comerte a besos. En este momento, no puedo. Tenés que echar a mi hija a patadas. ¡No! ¡Ah, cuánta risa! ¿Por qué brindan? ¿Dónde estabas? Fui a hacer unos trámites. La próxima vez que salgas en horario de trabajo, pedí permiso. ¡Explotador! Mamá. ¿No me ves acá? Ay, me dijiste mamá. Sí, sí, te veo. Te veo que estás tomando, que estás brindando. Me gustaría no verte tanto. ¿Qué querés? Vine a buscarte, tesoro, para que me acompañes a buscar a papá. No, no puedo ir. Estás así por lo de Mora y Amador. ¿Y vos qué sabés? Yo sé todo, tesoro. Lo que pasa es que no puedo hablar, no quiero. Aunque hay cosas que... Es obvio que Mora no se va a casar con Josemi. Y es obvio que Mora tiene algo con Amador. Y es obvio que no tenés que hablar más. No, yo no quiero hablar, pero soy tu madre. Y entonces llega un momento que tengo que hablar. Porque te tengo que defender. Sí, pero yo no tengo más ganas de hablar. Así que tengo que ir a cocinar. ¿Por qué no te vas, mamá? En serio, de verdad, no tengo más ganas. Bueno, escucháme, querida. Por favor, acompáñame a buscar la urna de papá. No lo podemos dejar tanto tiempo en la caja fuerte de Jano. No quiero ir a lo de Maza. No quiero ir. Y venís de ahí, ¿no? Venís de ahí. ¿A qué fuiste? ¿A hablar con Jano? No. Fuiste a hablar con Mora. No te humilles, por Amador. Por favor. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué les pasa? Los dos están incomplóndos, Fanny. ¿Pero qué pensás que soy yo en una conventillera? ¿Qué pensás? No me mires con esa cara de seductor porque ya te queda mal. Fuiste. No fui. Te acabo de decir que no fue. Ahora me va a acompañar a mí a retirar al padre. Te está diciendo que no voy a ir y no voy a ir. Basta con eso de retirar a mi papá. ¿Vio? ¿Vio cómo la pone? Llegó perfecta. No estaba así. Dios. Basta. Pará de moverte. Me pones nervioso, carajo. ¿Lo ubicaste a Sacho? Vamos, movete. Algo tiene que aparecer. Tenemos que encontrar algún elemento que nos permita ir en contra de Gaitán. Algo tiene que aparecer, carajo. Sí, sí. Algo tiene que aparecer. Pero nadie larga prenda, papá. Mira, estuve pensando y... ¿Qué? Podría ir a buscarlo. ¿Puedo? No, 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 Ángel, no. Vos no te muevas de acá. Yo me voy a ocupar, no te preocupes. Hijano, se venció el plazo. ¿Tu hijo o tus bienes? ¿Qué quiere decir ese silencio? ¿Tus bienes? Bueno, tengo un escribano amigo que cobra poco. Está bien, Gaitán. Te doy todo. Lo que vos quieras, pero... alumno. No, todo es todo. Así que veniste antes de la noche. Trae los documentos, las escrituras y cerramos. No tarde, Gaitán. Estoy ansioso. ¿Le vas a dejar todo? Todo, sí. Menos a Luz. No tenés nada que decir, Ángel. A vos te importan tres carajos de Luz, ¿no? Es una traidora, pa. A esa traidora vos le hiciste tu mujer, Ángel. Le diste mi apellido. Vos te olvidás de eso. No. A Luz no se la entrego. Que se quede con el dinero, pero no con Luz. No, no. Maite. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Me quiero morir, Amparo. No digas eso. Después de todo lo que pasamos, se terminó para siempre. ¿Qué se terminó, Maite? Él me dejó. ¿Te dejó? Ya lo sabía yo. Tarde o temprano va a pasar. Este amor tiene demasiadas trabas, mi nanita linda. Pero yo lo amo, Amparo. Yo no puedo estar con él. ¿Y por qué me hace una cosa así? ¿Pero qué te hizo, Maite? ¿Qué? Él cree que... Él cree que yo fui de otro. ¿Cómo? María... María le dijo algo sobre... Sobre un palo y yo... Y él... Y él le creyó. ¿Pero vos te crees que... Que me... Espera, María, ¿quién es? ¿Qué pasa con el alma, Maite? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué le mentiste sobre el alma? ¡No lo mentí! ¡Sos una mentadosa! ¡Maite! ¿Por qué me tratas así? Yo no le mentí. Ya te expliqué que... ¡Andate! ¡Andate de esta casa ya! ¡Esto es una confusión, Maite! ¡Andate! ¡No te quiero escuchar más! ¡Ay! ¿Qué pasa con los sos así, Maite? ¡Yo soy una estúpida, Amparo! ¡Él está con ella! ¡Sí! ¡Ella! ¡Ella lo enredó! ¡Pero yo te juro que yo no voy a parar hasta que me crea, Amparo! ¡Te juro que no voy a parar! Tranquilízate, mi amor. ¡No me voy a tranquilizar nada! ¡Yo si no estoy con él, prefiero morirme! ¡No, Maite! ¡No, Maite, no! ¡No, mi nena, no! ¡Esa palabra no la vas a decir! ¡No, Maite, no!